El delincuente Borges 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 También dijo que es una mentira que el día de hoy, es decir, el jueves, él haya llegado a Madrid, ya que aseguró que arribó a la capital española desde el pasado domingo para participar en reuniones con empresarios, autoridades. En torno a la FITUR, la Feria Internacional de Turismo, como lo ha hecho cada año desde el inicio de su administración. Quiero decirles que estoy muy pendiente de todos los asuntos que se llevan a cabo en Quintana Roo, agregó como para tranquilizar a sus críticos a los que llamó débiles mentales. El troleo del que fue víctima, el delincuente Borges, fue visto como una especie de sopa de su propio chocolate, ya que el mandatario ha sido señalado por operar una extensa red de trolls y boots que sirven para lanzar ataques y difamaciones contra adversarios críticos y enemigos políticos. Y también recuérdenlo, ustedes, ha incluso alterado portadas de revistas en favor de él y las han publicado desde su asqueroso gobierno. Una sopa de su propio chocolate al delincuente Borges, yo les dejo el video para que se rían un ratito de este pedazo de animal. Me ven amigas y amigos, buenas noches en España, buenas tardes en México. Quiero decirles que hoy fue un día muy positivo porque tuve unas reuniones interesantes en el marco de la FITUR 2016. Cada año ha sido muy positivo para Quintana Roo, pero este año en especial tenemos la oportunidad de que vamos a poder romper el récord de visitantes de poco más de 19 millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Yo estoy seguro que para el año 2016 vamos a superar la barrera de los 20, inclusive con la expansión de la Terminal 3 casi hasta los 21 millones de turistas. Esto dependerá de la cantidad de cuartos de hotel que contemos en Quintana Roo. Actualmente tenemos 88 mil cuartos de hotel en Quintana Roo. Yo estoy trabajando para que más inversores españoles y mexicanos inviertan en más hoteles en Quintana Roo. Les quiero decir que el día de hoy platicé con el señor Abel Matutes, que es el propietario del hotel Ushuaia en Ibiza, y me ha comunicado que va a construir el hotel Ushuaia en Cancún, en donde era la propiedad del pueblito. Y también va a construir un hotel de 1.400 habitaciones en dos etapas, en Costa Mujeres, en Playa Mujeres, solo al norte donde está el Secrets, Playa Mujeres, con otra inversión superior a los 500 millones de dólares. Entonces estamos hablando que solamente en tres proyectos, un solo empresario va a invertir 800 millones de dólares para Quintana Roo. Bueno, eso es lo que está haciendo Beto Borges en España. Otra cosa, es una mentira que el día de hoy yo haya llegado a Madrid. Yo llegué desde el día domingo a la ciudad de Madrid y he estado trabajando en el marco de la FITUR, y en ese marco de la FITUR ha dado cuenta la vocería del gobierno del estado, cada una de mis actividades. Quiero decirles que estoy muy pendiente de todos los asuntos que se realizan y se llevan a cabo en Quintana Roo, que además estoy consciente de que habrán algunos interesados y débiles mentales en querer aquí en España, pero que Roberto Borges siempre ha demostrado que como quintanarroense que soy, de nacimiento, debiene agraviarnos. Quiero decirles que además mañana sostendré una reunión con empresarios españoles que siguen invirtiendo en Quintana Roo, en concreto en el proyecto Ciudad Mayacobá. Mañana vamos a atender el proyecto de Ciudad Mayacobá, que solamente ese proyecto son 500 millones de dólares de inversión en Playa del Carmen, y además me reuniré con la secretaria general iberoamericana, la señora Rebeca Greenspan, mañana ustedes verán las fotos, y Roberto Borges está trabajando para que a Quintana Roo le vaya bien. Y si le va bien a Quintana Roo, le va bien a nuestra gente. El día de hoy, hace algunas horas, algunas gentes sin cerebro y con ganas de generar incertidumbre política en Quintana Roo, emitieron rumores falsos. Aquí está Roberto Borges. Vamos por más inversiones, vamos por generación de empleos, vamos por darles certidumbre a los inversionistas españoles, que nos generan empleos en Quintana Roo, que nos generan turistas, reuniones con los demás, no me interesa. Si quieren generar rumores falsos, aquí está Roberto Borges. Ustedes sabrán. Felicidades y que viva Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.